... los envueltos que ha dejado... ... del río... ... paseando por todo el parque... ... y de un lado... ... mi pueblo pasea hacia el río... ... por los tomados... ... si juntos caminamos... ... en la mano... ... que malo... ... lo siento en el sabor... ... o aquí en el diablo... ... tendré razón en el centro... ... pero malo... ... no quiero que me aparte... ... pero malo... ... por los tomados... ... restanme un río... ... con el amor... ... tu lo que es que no es... ... un soñador... ... sabes que un río... ... se viste yo... ... y yo me llamo... ... con el amor... ... problema... ... con el mundo... ... y yo me llamo... ... lo que es que si mena... ... un soñador... ... sabes que un río... ... de un río... Lo que estamos Queremos poder Y ahora nos vamos a dar a Dios Que están los besos que perdimos sin mirarnos Las malas que esperamos para ganarnos Las noches que perdimos para amarnos El extraño, cosas que aprendimos sin mirarnos El resto de los mandantes acalicados Tu bestia en la mirada del extraño El amado, me siento que el sol El amado, me emociono en medio El amado, me siento que el sol El amado, me emociono en medio El amado, me siento que el sol 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!